Hola a todos, mi nombre es Daniela Gómez, yo soy nutricionista, dietista graduada de la Universidad Javeriana de Bogotá con estudios adicionales en el exterior, hice una parte de mi carrera en la Universidad Estatal de San José en California me encuentro trabajando en mi momento en el Hospital San Ignacio con 3 años de experiencia en nutrición clínica del manejo tanto del niño como del adulto y del adulto mayor con un enfoque más especializado hacia el manejo de la obesidad quiero contarles que voy a estar acompañándolos en Biotecnología Dental haciendo valoraciones nutricionales para todas las personas que estén interesadas en cambiar sus estilos de vida los espero, agenden su cita para que hablemos de cómo cambiar sus hábitos de alimentación